Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes para otros. Hoy quise pasar a saludarlos y a darles las gracias a toda la gente nueva que le ha dado me gusta a la página. Hoy es un día muy especial, porque es 12 de enero y se cumplen 27 años ya, desde que estoy haciendo esta lista, la lista semanal. La lista anual lleva un poquito más, desde el 89, pero quería pasar para contarles a la gente nueva que le ha dado me gusta a la página, pues más o menos un poco de cómo va esto, porque antes originalmente la página la seguían más que todo mis amigos, pero en los últimos meses pues la está siguiendo mucha gente nueva y bueno, para mí eso es una alegría. Y les ha gustado lo que les estoy compartiendo, entonces pues hoy que es 12 de enero y si es el aniversario de la lista, pues quise aprovechar para pasar y hacer un pequeño resumen, un saludo y contarles un poquillo de la lista. Como les digo, la lista nació el 12 de enero de 1991, la lista semanal que les comparto todas las semanas, esa originalmente nació en esa fecha. Las listas anuales, que también les he ido compartiendo, nacieron en 1989. En el 89 hice mi primera lista anual y desde ahí lo he seguido haciendo todos los años y en un punto pues decidí devolverme y ya que en los 80, que es una época que me encanta, había demasiada música buena, pues quise también hacer las listas de aquella época. Las listas las dividí en español y en inglés porque yo seguí un programa de televisión, era muy fanático de ese programa, se llamaba La Juventud, y tenían la costumbre de hacer los hit parades divididos en inglés y en español. Entonces pues yo también cogí esa costumbre y lo hice así durante muchísimos años, hasta el año pasado que fusioné la lista en una sola. Pero bueno, esa es otra historia. Las listas anuales están hechas así, en inglés y en español, y las listas semanales desde el 91 hasta el 2016, las se hacía igual, separadas. En la sección de información, creo que se llama en la página, está toda la historia, donde les cuento un poquillo cómo nació, por qué nació esta lista, cómo se ha ido evolucionando a través de los años, para el que le interese leer un poquillo. De todas maneras, más tarde se las comparto también, aprovechando esto que hoy son los 27 años de la lista. Contarles que, bueno, la lista nació así en resumen, porque yo seguía las listas que había en aquella época de música, de las radios, de la televisión, de billboard y todo esto. Me gustaba mucho apuntar las listas que hacían, pero llegó un punto en que, pues dije, yo voy a hacer la mía también, voy a apuntar las cosas que a mí me gustan, las canciones que me gustan, y al final de año a ver cuál fue la que más me gustó, sobre todo cuando salió Rockshead, que es mi grupo favorito. Ese año el 89 le hice así, el 90 le hice así, y en el 91 fue cuando dije, pues también puedo hacer una lista semanal, todas las semanas, a ver cuáles son las canciones que me van gustando más y menos, y así nació como un hobby, tenía tiempo para hacerlo, y yo, bueno, así me entretengo un poquillo, pero luego con los años se ha convertido en una parte de mi vida. Lo he seguido haciendo, nunca la he dejado de hacer desde entonces, todas las semanas me siento, busco música nueva, lo que está sonando en todos lados, luego con los años, aunque no estén sonando en las radios, o nos la pongan en las listas normales, yo busco música nueva, interesante, que a mí me guste, de los artistas que a mí me gustan, claro, y de nuevos que voy descubriendo. Así fue como empezó, y así es como ha seguido la lista a través del tiempo en general. La hora con lo del internet y todo esto, pues he encontrado una manera nueva de compartirla, no solo con la gente que me conocía, que ya saben que esto me encanta, sino pues conocer nueva gente para intercambiar gustos, que me cuenten lo que a ellos les gusta, que de vez en cuando me recomiendan música nueva que no conocía, y que me llega a gustar un montón también. La primera canción que fue número uno en español, no sé si se oye, que la tengo ahí puesta de fondo, fue la de Juan Luis Guerra, de la 440, que era Las Burbujas de Amor, no es un estilo de música que realmente, porque yo soy muy de pop y algo de rock, este tipo de música así como medio más latina, digamos, no es normalmente lo que yo pongo en la lista, aunque ha habido de todo, ha habido salsa, ha habido merengue, ha habido reggaetón, ha habido, no sé, de todo tipo de música ha habido en la lista, en español y en inglés, por supuesto. Esa fue la primera canción número uno, y la canción en español y en inglés, a ver si se acuerdan de esa canción. A ver si se escucha un poquito, no sé si se escuchará. Era de los Damn Yankees High Enough, un grupo que prácticamente ese fue su éxito más importante. Estas fueron las número uno, esa lista primera, era como de 20 canciones, por ahí lo tengo apuntado de cuántas son, y hay una foto de la primera lista, donde ponían los títulos en español, que también era una costumbre del programa de Ola Juventud, donde me inspire, digamos, para empezar a hacer las listas. La lista que les comparto semana a semana, pues es de música actual. Claro, hay gente que, las que nos gustan los clásicos, a la mayoría, pues ya la música actual no les gusta tanto, o no les gusta del todo. Pero bueno, yo siempre encuentro alguna canción, o alguna cosa que me guste nueva, algún artista, algo interesante, o los artistas viejos que sacan nueva música, y hay música muy buena, que a veces ni siquiera la gente la descubre, porque no la ponen en la radio, ni nada de esto. Y eso es lo que yo trato de compartirles, ahora puedo ponerle los vídeos, entonces les pongo los vídeos del Top Ten, por ejemplo, y ahí les pongo la lista con los nombres, el que esté interesado en buscarlos, pues puede que encuentre canciones que les gusten. Y les estoy compartiendo ahora también las listas anuales, desde el 80, hasta, vamos a ver si llego hasta los últimos años actuales, tengo listas de los 70, pero bueno, esas ya veremos y las comparto también en el futuro. Les estoy compartiendo las de los 80, a veces les comentan de algún año, que esta canción era de tal año, y del año anterior, o del año siguiente, bueno, sobre todo del año anterior, pero bueno, les cuento que me basé en algunas, cuando llegaron a número uno en Ola Juventud, entonces a veces llegaron en enero, y claro, eran canciones del año anterior, y a mí se me quedó en la lista de ese año. Pero hacerlos nuevos sería, pues mucho trabajo, entonces, pues por unos meses es una tontería también. Así de todas maneras, es cierto que cuando yo he hecho mis listas anuales, por ejemplo, si una canción entra en la lista en diciembre del, que digamos, del 2002, no queda en la lista del 2002, porque todavía es muy poco tiempo para decir, como la lista se basa en lo que a mí me gusta, puede ser muy poco tiempo para decir, si me ha gustado lo suficiente, para que sea la 1, la 10, la 50 del año. Entonces normalmente quedan al año siguiente. Realmente hago el corte de las listas anuales, en noviembre, y luego, o sea, desde más o menos la medida de noviembre, hasta el noviembre del año siguiente. Entonces lo que es diciembre, generalmente, queda para el año siguiente. Y una canción que entra en diciembre, normalmente ha salido en noviembre, o incluso en octubre. Entonces, pues ahí es el desfase, digamos, en las listas que luego les pondré en el futuro, de partir del 91. Y las que están del 90 para atrás, pues ha sido por eso, porque las he cogido a veces la fecha de las listas de la noventud, y pues estaba un poquillo también desfasado. Pero bueno, sé que a la mayoría de gente, eso no les importa, que les han gustado mucho los recuerdos, de los 80, de principios de los 80, hasta donde estamos ahora, y ahí les iré compartiendo las, los del resto de años. Bueno, ya no me quiero extender más, porque ya veo que, que ya llevo un ratillo hablando. Solamente eso, muchas gracias a toda la gente nueva, que le ha dado me gusta a la página. Espero que sigan participando, que sigan comentando, que, que disfruten la música que les estoy compartiendo, las cosas que las voy compartiendo. Y también tengo la página de Hola Juventud Fans, que si les gustan los clásicos, también hay comparto mucho de, de esa época, ya un punto de vista menos, o sea, más subjetivo, ya no es, no, mejor dicho, objetivo. Subjetivo es esta página, que es completamente subjetiva, a mi gusto. Pero, espero que también, si siguen a otra página, les guste. y muchas gracias a todos, y en algún momento, pues, tal vez me conectaré en vivo, para hablar un poquillo con algunos. Lo que pasa es que la, yo vivo en España, y la diferencia horaria, porque la mayoría de la gente que sigue la página, es o de Costa Rica, o de México, o Perú, hay muchos países también, que están siguiendo, entonces, pues, con la diferencia horaria, es un poco difícil. Pero bueno, a través de mensajes, y de comentarios, estoy en contacto con todos ustedes. Muchas gracias, por, por seguir la página, y, hasta la próxima vez. Gracias.